Me llamo Enrique de la Peña y estoy aquí en representación de la Asociación de Familiares Miranda Babestú. Miranda Babestú es una asociación de familiares de residentes de la Fundación Miranda. La plataforma fue constituida ante la inquietud generada por la subida de tarifas en enero del 2017 y también al constatar el deterioro de la satisfacción de los residentes y familiares y ante la certeza que el aumento de tasas no garantiza un servicio de caridad. Nuestra presencia aquí es como una de las partes de la Mesa del Ayuntamiento de Baracaldo constituida para el análisis del funcionamiento de la Fundación Miranda. Dicha comisión está integrada por patronos, familiares, trabajadores de la Fundación Miranda, representantes de Nabucilán y representantes de los grupos políticos municipales. Son ya dos años en los que merced a nuestra observación, a los testimonios de los residentes, de los trabajadores y de los familiares y a las opiniones de los patronos, de antiguos gestores e instituciones. Hemos constatado por parte del equipo gestor y del patronato de la Fundación Miranda una absoluta falta de diálogo y un talante autoritario, desautorizador y economicista. Hemos constatado también un comportamiento agresivo e injusto con los trabajadores que ha llevado a la pérdida irreparable de numerosos profesionales motivados y con años de experiencia en la institución. Hemos visto también y hemos comprobado un preocupante déficit en la atención hotelera, social y sanitaria de la residencia, con especial relieve en puntos tan sensibles como la atención nocturna. Actualmente existe un gerocultor por cada 58 residentes de la Fundación y no olvidemos que son residentes que la mayor parte de ellos son de discapacidad grado 2 y 3. Hemos visto también un déficit importante en la atención sanitaria. Hay un solo médico para 232 residentes, cuando lo que va a aprobar el próximo decreto del Gobierno vasco orienta al menos a un médico por cada 110 residentes. Es decir, estamos en menos de la mitad de lo recomendado. Y hemos visto también un déficit importante en la alimentación. Bueno, se está haciendo economía en comestibles y bebidas y hay quejas constantes. De hecho, hay un dato que es muy clarificador. En 2017 se han gastado 9.000 y pico euros menos en comestibles y bebidas que en 2016. Pero resulta que en 2013, antes de que entrara el actual equipo gestor, se gastaban 362.600 euros en este concepto. Y en 2017 se gastan solo 305.000. Es decir, se ha abaratado un 15,7% el gasto en comestibles y bebidas. Y eso a pesar de la enorme cantidad de quejas que hay en este aspecto, en la residencia. Hemos constatado un modelo orientado a los actos mediáticos y propagandísticos. Y que deja de lado el verdadero objeto fundacional de la institución, optando por una política de mercado. De hecho, en 2013 se gastaban 9.200 euros en propaganda. En 2014, cuando ya entró este equipo gestor, 50.000. Es una gestión que ha tomado decisiones económicas que ponen en riesgo la viabilidad de la institución. Han renunciado al alquiler de la Milagrosa, que supone 205.000 euros al año. Y hay operaciones bursátiles con graves pérdidas. Es una gestión que se niega a un plan de obra racional y a un plan de viabilidad externo. Y que ha sido incapaz de elaborar un plan de viabilidad aceptable tras meses de retraso desde la solicitud por parte del protectorado de fundaciones. Y mientras tanto, en este periodo de tiempo, han confluido las inquietudes de trabajadores, familiares, patronos críticos con la gestión, la propia alcaldesa como vicepresidenta del patronato y representantes políticos municipales que perciben la deriva de una institución querida y respetada en Baracaldo, que además da cobertura a 232 residentes de las 760 plazas residenciales de la localidad. Eso ya para un municipio que tiene menos plazas de lo que requeriría por su densidad de mayores de 65 años. Es decir, el 35,5% de las plazas de Baracaldo son de la Fundación Miranda. No estamos hablando de cualquier cosa. Fruto de esta inquietud fue la aprobación por parte del consistorio de una comisión sobre el funcionamiento de la Fundación Miranda el 29 de junio de 2018 y la aprobación por mayoría de una moción que solicitaba la dimisión de los miembros no natos del patronato y el cese del actual gerente. Bien, el origen de nuestra asociación, como hemos mencionado, fue la subida de tarifas decidida el 20 de diciembre de 2016 y en vigor desde el 1 de enero de 2017. Una subida de 700 euros al mes, entre un 35 y un 50% de incremento según fuera habitación individual o doble. Y esta subida generó un enorme desasosiego entre los residentes a los que además se les entregó en mano la notificación. Personas a veces de más de 90 años recibieron una carta en la que veían que les aumentaban 900 euros la tarifa. Imaginad las consecuencias. Tras no obtener respuesta por parte del patronato de la Fundación y constatar que la Diputación Foral avalaba las justificaciones del gerente de la residencia, tres familias optaron por recurrir a la justicia elevando sendas demandas por tarifas abusivas. La primera de esas sentencias ha sido emitida con fecha del 22 de octubre de 2018 y en ella la magistrada se muestra categórica, afirmando que el ejercicio del derecho a subir las tarifas en 2017 fue contrario a la buena fe y contrario a los actos propios de la Fundación. Voy a leer algunas notas del extracto de esa sentencia. En la sentencia a la que aludimos, en ese juicio, la parte demandada, es decir, la Fundación Miranda, se opone a la pretensión de los demandantes dado que, según ellos, la subida de precio es conforme a lo estipulado, que está justificado por la subida del coste de plaza y por el aumento de costes y niega el carácter abusivo de la cláusula pactada. El 21 de diciembre, no olvidemos, el patronato había establecido la tarifa. En ese momento, sin embargo, en el momento de adoptar la tarifa única no se había realizado un plan de viabilidad, según manifiesta la juez, y esto fue acreditado por un patrono testigo. Las cuentas fueron remitidas sin tiempo de análisis a los propios patronos antes de que lo votaran. Señala la juez que el plan de viabilidad aportado está incompleto, que está fechado un año después de la subida de las tarifas. Plantea también ciertos hechos no probados, es decir, no se puede comprobar la inviabilidad futura de la residencia en las situaciones previas dado que no ha aportado información. La cuestión de derecho es si la Fundación tiene o no derecho a la subida y la juez determina que sí, que la Fundación tiene derecho a subir los costes de la residencia si así lo precisa. Pero, refiere, es cuestión distinta si la aplicación de la cláusula y la subida del 35 al 50% son sujetos a derechos o no. Y el artículo 7 del Código Civil establece que los derechos deben ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe. Y considera que el acuerdo que se tomó ese 20 de diciembre no es conforme a la buena fe y por ello es un uso abusivo de su derecho y además contrario a sus propios actos. Habla de que los actos propios de la residencia dependen de algo muy concreto. Si se ha generado en una persona una confianza y se actúa de forma diferente no se puede pretender que la confianza que se había generado era ficticia y que hay que atenerse a la situación real. Es decir, aquella confianza que se generó a la firma del contrato se ha de mantener. Y el principio de buena fe, según dice la juez, exige rechazar aquellas actitudes que no se ajustan a un comportamiento honrado y justo. En este caso concreto, en el presente caso, se considera que el ejercicio del derecho a subir las tarifas en 2017 fue contrario a la buena fe y contrario a los actos propios de la Fundación. Y lo motiva en los siguientes puntos. La subida respecto a años anteriores. Porque fue más alta de la normal. Y porque se había generado una confianza en que la aplicación futura siempre seguía moderada. Se fundamenta también el rechazo en cuanto al tipo de servicio prestado. Es un contrato de alojamiento. Y se trata de un alojamiento indefinido. No equiparable a otro tipo de alojamientos como al alquiler o vacacional. Los residentes están más necesitados de protección y su desarrollo personal y diario se encuentran vinculados a la residencia de la Fundación. La parte demandada había alegado que cuando una persona tiene un contrato de telefonía, de luz, de agua y no paga, se les corta el suministro. Y sin embargo, la juez dice, la confianza cobra gran trascendencia, mucho mayor que cualquier otro tipo de contrato o prestación y no es equiparable al suministro de luz, agua o telefonía. En este tipo de contratos es muy importante la confianza generada y las expectativas de mantenerse de forma indefinida, contando únicamente con las modificaciones esperables. La juez lo rechaza también. Rechaza lo que plantea la parte demandada porque la decisión se toma 10 días antes de la aplicación y se comunica, dice en la sentencia, el día previo a la misma. Realmente se comunicó dos días después de que empezara la subida. Alega que esa toma de decisión 10 días antes limita mucho la libertad y no da tiempo de reacción. No se da margen a conocer alternativas e incluso puede ser imposible para algunos residentes. La juez fundamenta su rechazo también en la ausencia del plan de viabilidad. No se han aportado datos suficientes. Y también en el hecho de fijar una tarifa única porque previamente en la fundación siempre había habido dos tipos de tarifas para dependientes y para autónomos. Y con esta subida al dependiente se le suben 90 euros pero no es proporcional a la subida de los autónomos a los que se le sube hasta 700. El acuerdo considera que rompe la proporcionalidad e impone una sola tarifa porque siempre se habían distinguido dos clases de plaza. En consecuencia, la juez considera que el uso realizado por la fundación de subir precios según el acuerdo del 20 de diciembre de 2016 es un uso abusivo de su derecho y contrario a la buena fe. ¿Cuál es nuestra opinión como familiares? Desde nuestro punto de vista, un equipo gestor y un patronato que permiten que ante los más vulnerables se obre de forma contraria a la buena fe y a los actos propios pierde su crédito social de una forma absoluta. Estamos hablando de una fundación sin ánimo de lucro con una imagen modélica hasta el inicio del actual equipo gestor y que de forma progresiva está generando inquietud, descrédito y desconfianza. Esta sentencia, en nuestra opinión, viene a sustentar con enorme fuerza moral la moción aprobada por el Ayuntamiento de Baracaldo el 27 de septiembre de 2018 en la que se solicitaba, entre otros puntos, el cese del gerente y la dimisión de todos los patronos no notos solicitando al protectorado de fundaciones que asuma provisionalmente la gestión. La respuesta del patronato, sin embargo, ha sido el inicio de acciones judiciales contra el consistorio. Bien, desde nuestro punto de vista como familiares la resolución pone también en tela de juicio la tibia y esquiva actitud de tres instituciones que debieran velar por los más vulnerables la Diputación Foral, el Ararteco y la Iglesia. Ha sido preciso recurrir a los tribunales proceso nada fácil para el ciudadano corriente para hacer evidente algo que con los recursos de tales entidades se hubiera visto enormemente facilitado. Hemos de señalar que como ciudadanos y como familiares de residentes afectados nos han decepcionado profundamente estas tres entidades. Asimismo, queremos agradecer al Ayuntamiento de Baracaldo y al protectorado de fundaciones del Gobierno vasco su interés y su servicio al ciudadano. Yo me llamo Marga Lapuente soy trabajadora, ex trabajadora de la Fundación Miranda he trabajado hasta el día 31 de octubre en ella por un periodo de 26 años. Yo, en relación a todo lo que ha dicho Quique en cuanto a la alimentación y atención a los residentes quiero hacer hincapié en algo. La alimentación, desde luego, ha empeorado en los últimos años. Yo llevo muchos años trabajando y nunca ha sido tan mala como la que es ahora. Teniendo además en cuenta que hasta primeros de este año resulta de que recibían una partida del Banco de Alimentos cosa que me parece que los residentes con el dinero que pagan no tienen por qué comer de la caridad de los demás. Eso en cuanto a la alimentación. En cuanto a otras cosas relacionadas con su salud incluida hay hasta un ahorro porque eso me lo han dicho a mí particularmente hasta los pañales de humedad que se les pone que hay que ahorrar todo lo que se pueda con lo que a veces nos decían bueno, no importa, si está un poquito mojado no importa, se lo volvemos a poner ante la escasez de pañales. Eso es real, no es ficticio. Eso es una orden que me han dado a mí. Eso en cuanto a la relación de la calidad que se les da a los residentes. Y en cuanto al problema que tenemos laboral los trabajadores o el que hemos tenido hasta ahora quiero hacer un poquito de historia. Este señor gerente lleva cinco años en la residencia. En los cinco años el primer año hizo una asamblea en la que dijo que las pérdidas que estaba habiendo eran sustanciales de 900.000 euros creo recordar de memoria no me lo sé muy bien pero creo recordar. El siguiente año hizo otra asamblea en la que dijo que las pérdidas habían disminuido bastante con lo que la cosa iba bien que íbamos estupendamente bien. Bueno, resulta que en tres años vamos a la deriva en cuanto a pérdidas y en cuanto a lo de la calidad laboral y económica que nos supone a los trabajadores. De hecho creo que con esta vez ha sido la tercera vez que aplica el famoso artículo 41 siendo esta vez la más grave en la que nos supone a la mayoría de los trabajadores una pérdida muy cuantiosa de dinero. En concreto yo no voy a hablar de mis compañeros porque a cada uno nos supone una cantidad pero a mí me supone un 37,8 de bajada salarial con lo que con esa cantidad no puedo seguir trabajando y me veo abocada a restringir mi contrato. Quiero decir que no entiendo cómo hace tres años la residencia iba estupendamente y en tres años resulta que va mal. Va mal para todos. ¿Qué pasa con la externalización de las nóminas? Eso también es un gasto que se podía haber evitado cuando hasta ahora las nóminas se hacían en la casa. ¿Qué pasa con la contratación de gastronomía vasca? Que creo que es la que está actualmente en vigor. Hasta hace dos años o tres que entró esta contrata la comida la hacían nuestras compañeras de cocina con lo que ahora pagan a la contrata y a mis compañeras porque siguen estando las mismas. ¿Qué pasa con la calefacción? La calefacción se manejaba desde la misma residencia que la encendían y la apagaban nuestros compañeros de mantenimiento. Ahora también está externalizada. Exactamente tengo entendido que es que tampoco lo puedo asegurar porque no lo sé que la manejan desde Madrid. Señores, yo creo que todo eso hubiese supuesto un ahorro muy sustancial en las condiciones económicas de la residencia y no las aplicaciones tanto de los artículos 41 para los residentes como la bajada de calidad en el servicio que estamos dando a los residentes. pocos enfermeros pocos médicos una comida de mala calidad en cuanto a la comida además es que yo no sé cómo explicarlo que yo no soy especialista en ello pero yo creo que la primera parte de la vida y la última es muy importante en cuanto a la alimentación de los residentes y resulta que en esta última la alimentación yo creo que está siendo bastante deficiente. Pisas para señores de 90 años hamburguesas para señores de 90 años fritos todo fritos para señores de 90 años creo que no es la calidad que yo quisiera darle a mi madre entonces esto en cuanto a los trabajadores y residentes. Me llamo Vanessa Rodríguez soy ex miembro del comité de la Fundación Miranda y ex trabajadora a partir de con la aplicación del artículo 41 a partir del 21 de octubre me vi obligada a rescindir mi contrato y me vi abocada a tener que rescindir mi contrato por la aplicación de este artículo 41 en el que también me bajaba el sueldo considerablemente y aparte también me quitaba unos derechos como es el derecho de poder cuidar de mis hijas y bueno estaba con una reducción de jornada por guarda legal y tener que trabajar más y decidir o cuidar a mis hijas o darlas de comer. Últimamente se han sumado o sea nos hemos tenido que ver obligados a marcharnos alrededor de 20 personas me comentaban que hace pocos días se ha marchado alguna más y entendemos que no van a ser las últimas restricciones de contrato. Creemos que la gente que nos hemos visto tomar esta decisión somos gente referente para los residentes porque somos gente de muchísimos años con unos valores para el trabajo increíbles y que ellos tenían con nosotros cierta confianza somos trabajadores de muchísimos años yo en mi caso llevaba 13 años aparte de todo esto aparte de la gente que nos hemos tenido que ir también está la gente que se ha quedado pero que como se vive un clima de desolación por parte de los trabajadores y por parte de los residentes han tenido que coger la baja por enfermedad y hay gente que me consta que no quiere volver al puesto de trabajo no se siente capacitado para volver porque ha cambiado todo mucho y bueno todo esto viene promovido por también a lo que decían Marga y Quique hay pérdidas económicas no dudamos de que eso sea así pero a lo mejor si ellos no hubiesen decidido deshacerse del alquiler del colegio de la milagrosa o externalizar las nóminas externalizar la comida y gastos innecesarios que venimos viendo también en el tiempo porque siempre ha habido obras siempre hay que hacer obras en la casa para mejorar pero creemos que desde que está esta gerencia las obras son bastante importantes la aplicación del artículo 41 ha provocado una salida masiva de trabajadores unos 20 trabajadores a los que se han sumado algunos más y creemos que no van a ser los únicos son unos trabajadores con unos valores imprescindibles para el trato a las personas de la tercera edad y referente para muchos de ellos en su vida diaria en estos momentos en la mente de la residencia es de total disolación por parte de cada residente como de trabajador y otros trabajadores aparte de los que nos hemos marchado han tenido que coger la baja por a consecuencia de esta barbarie impuesta soy Elena Alejona Goitia y soy es miembro del comité de empresa de fundación Miranda y por lo tanto formo parte de los trabajadores de la salida masiva por la aplicación del artículo 41 del estatuto de los trabajadores a mi en concreto es la segunda vez que me aplican este artículo y bueno he decidido marcharme en el 2015 hicimos un estudio de precariedad en el que ya se veía que esto iba a pasar las condiciones de los trabajadores cada vez van a peor se usa mucho la amenaza el te subo la jornada si si haces esto o lo otro a los trabajadores les tienen condicionados aparte de este artículo ha habido varios despidos entre ellos el de la doctora que llevaba 27 años en la residencia que era un referente para los residentes y además era muy querida en la misma en el juicio ni los ni el abogado ha sido capaz de mantener esa demanda han pasado cuatro meses y no ha llevado ni la documentación necesaria con lo cual tuvieron que suspender el juicio hemos tratado de hablar con el patronato en varias ocasiones y nos hemos encontrado con un muro siempre siempre nos han querido recibir nos remitían a recursos humanos de la empresa y en última instancia al gerente pero vamos que lo hemos intentado por activa y por pasiva y no nos han querido recibir nunca nos hemos encontrado con un muro y nada más hay más de 40 demandas actualmente más que en el resto desde que han llegado estos gerentes en los anteriores 100 años no ha habido tantas ahí ya tenemos un dato yo soy María Luisa Molinuevo soy hija de dos residentes que llevan en la residencia 13 años y bueno yo voy a ser muy breve simplemente dos cosas casi a modo de conclusión una de ellas que con todo lo que se ha dicho aquí conflictividad laboral problemas económicos en la contabilidad de cada año mayores descontento de familias y de residentes en cuanto a alimentación en cuanto a tarifas en cuanto a lavandería evidencian un problema importante de gestión que los problemas de gestión tienen toda solución y que no dar esta solución es por lo menos una gravísima irresponsabilidad en segundo lugar bueno yo insistiría mucho en el tema de la sentencia los responsables de la residencia Miranda argumentaron en el propio juicio y a mí en algunas entrevistas que he tenido con ellos que es una entidad autónoma que ellos deciden la asistencia que se dan los familiares y las tarifas que ponen y que evidentemente los residentes y sus familiares son también autónomos y libres para marcharse si no están conformes a mí me parece que es que una entidad de este tipo no es una entidad autónoma cualquiera si yo voy a la frutería a comprar manzanas evidentemente si el precio no me gusta o la calidad no me gusta yo me voy a otra frutería y no pasa absolutamente nada pero aquí es una cosa completamente distinta sería cambiar a personas muy mayores de lugar de residencia para gente que no tiene muy bien la cabeza supone pues a veces que no se orientan que se desorientan se desorientan a veces cuando les cambian de habitación cuanto más cuando se les cambia de residencia además la residencia es para ellos su lugar de vida y su familia ahora que decimos que hay familias de muchos tipos familias con aquellos con los que convivimos en realidad los otros residentes y la gente que les atiende son la familia sería cambiarles de familia y aparte de eso su familia de sangre pues si les cambias de residencia a lo mejor los tienes más lejos es más difícil acompañarles yo por ejemplo les visito todos los días y sé que para ellos es importantísimo porque voy donde ellos les doy un poco de conversación les animo a salir es fundamental para su vida si los lleva a una residencia que está más lejos no podría ser bueno como resumen diría una cosa que puede ser hiperbólica pero a veces una exageración una hiperbole ayuda a comprender imaginemos que yo traslado a mis padres a otra residencia que es más barata o que le dan mejor atención al cabo de cierto tiempo como también es autónoma cambian las condiciones vuelven a subir las tarifas les tratan mal les vuelvo a cambiar y que les tengo de peregrinación año tras año a todos nos parecería un disparate ¿verdad? pues eso eso es lo que nos propone la gerencia de esta residencia que nos marchemos y que pasen estas cosas en junio de este año hemos hecho una pequeña evaluación de las úlceras de presión en la Fundación Miranda y el nivel que nos daba en esa somera evaluación era en torno a 14,5% de residentes dependientes con úlceras de presión cuando no debía ser admisible más de un 5% ¿cuál es la causa de las úlceras de presión? pues en parte puede estar ahí por el aumento de la humedad y en parte también porque uno por cada 58 residentes un georocultor por cada 58 residentes por la noche según nos han comentado esos mismos georocultores a veces les impide hacer los cambios de pañal apropiados y se superponen los cambios de pañal es decir ahí tenemos causas de bajo nivel de salud no olvidemos que las úlceras de presión conducen muchas veces al fallecimiento y son fuente de mucho sufrimiento y por otra parte afirmar lo que ha dicho Marga también de que la alimentación según los especialistas es esencial en las edades extremas de la vida y en el embarazo es decir una mala alimentación en nuestros mayores conlleva más mortalidad más enfermedad y por supuesto más insatisfacción que esa hum cord 3 se圓o es una madre ¿no? que sea fuera no que se كان como esto se Gracias.